Amigos, estoy revisando las cartillas de vacunación de los perritos y le digo a Linda que si se porta mal, le voy a decir al doctor que la vacune y le da mucha risa le voy a decir al doctor que te vacune, Linda, eh sí, que andan bien loquillos pero ellos no saben que el doctor viene para acá a vacunarlos y estaba revisando y no tengo muchos, no tengo muchos vacunados falta aún un montón, así que el doctor creo que va a vacunar a 10 le dije, tráete 10 vacunas Chuy, ya tiene vamos a ver, aquí tengo todas sus cartillas Sandy ya tiene Checolín ya tiene Albertano el Vítor la Linda y el Camilo y todavía tengo la de la Cleo también, pero está en el carro y a todos los demás le falta vacuna, así que ahí andan, miren, ahí está la Tilly y acá anda la Linda muy contenta lo bueno es que Linda ya sí tiene vacuna por eso se porta mal, porque ya sabe que ella ya está vacunada y ahorita a ver cómo le va el doctor también nos va a vacunar a las cachorritas para que de una vez ir haciendo su ciclo de vacunación porque ya pues supuestamente me dijo lo que creo que hasta que tuvieran 45 días pero cuando, antes de traerlas aquí el día que las, que las, que las rescaté hace dos días eh, fui con el doctor y le dije, ¿sabes qué? eh, ¿cómo las ves? y me dice, les tocó me dice, ya tienen muelas me dice, se me hace que nacieron antes no el 31 de diciembre como te dijeron porque no tuvieran muelas así que ya están grandecillas se ven bien sanas se hicieron bien están bien loquillas y saludables así que las van a venir a vacunar y ahorita a ver qué relajo se hace cuando venga el doctor Albert ¿te vas a portar bien Albert? ¿eh? tú ya tienes vacuna ay, ay, qué bonito y linda ya entendiste, ¿verdad? que le voy a decir al doctor que te vacuna si te portas mal tú también ¿cómo los ven? ni modo, les toca vacunas a todos van a vacunar a todos y a ver quién se siente mal y quién no la bellota no tiene vacuna ¿verdad? ¿chuy? sí, chuy sí tiene Mati no tiene está muy contenta porque no sabe lo que le va a pasar y Tilly también no lo sospecha a ver si Tilly no muerde al doctor es que es bien morderla en silla ¿verdad, chuy? te salvaste ay, por cierto ay, miren, miren, miren Che Colinsen subió bueno, Sophie lo subió y luego ahorita lo volví a bajar a ver si se se subía solito subió medias escaleras y se volvió a meter al huequito lo saqué lo puse en el escalón y subí yo y se vino atrás de mí es la primera vez que sube las escaleras está jugando con Sandy Sandy la terapeuta ignoren el sillón roto Luis ya llegó Luis, no Camilo le ladra porque ya sabe que ya el día lo vacunaron ¿verdad, Mati? todo ser valiente miren, qué bonito quiero que esté integrado a la manada porque es importante para él pues ir aprendiendo los comportamientos sociales Chuy ya se unió excelente qué padre que haya subido las escaleras por primera vez de verdad que ese es un gran logro para él y qué padre que esté jugando con Sandy ahí está qué bonito ¿verdad? 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 ¿verdad?